Hola, bienvenido. Ya hemos visto cómo crear un endpoint para hacer una petición get y cómo pasarle incluso parámetros. Ahora imagina que lo que quieres hacer es crear una petición post para dar de alta cosas. Vamos a duplicar todo esto de aquí, esta función, la función helloUser, la vamos a tabular y vamos a poner aquí en lugar de helloUser, createUser, que es como nosotros le vamos a llamar. Vamos a poner createUser y en lugar de una petición get vamos a decir que va a ser una petición post y le vamos a quitar el slash final y también la variable. Con esto recuerda que tenemos que crear esta función dentro de nuestro archivo handler, así que vamos a duplicar todo esto, lo vamos a poner aquí abajo y le vamos a decir que se va a llamar en este caso createUser. Bien, hasta aquí todo perfecto. El problema es que para recibir la información que vamos a enviar vía post no vamos a poder acceder con padparameters porque esto nos permite acceder directamente a la información que estamos enviando vía url cuando estamos trabajando en serverless. Lo que tenemos que hacer ahora es instalar una dependencia para capturar los datos que vienen vía post y la que yo utilizo normalmente se llama queryString. Así que vamos a venir al terminal y vamos a ejecutar el comando npm install. Ahora sí que vamos a decir con el flag save porque no es una dependencia de desarrollo y vamos a poner queryString. Es importante que lo escribas así, que no pongas espacios, ni guiones, ni mayúsculas, ni nada porque puedes instalar otra dependencia que no es la que nos interesa a nosotros. Y vamos a esperar a que finalice. Una vez instalado la dependencia lo que vamos a hacer es venir al inicio del archivo y justamente aquí vamos a decir lo siguiente, que la constante queryString, le podemos llamar así, es un require de queryString, que es la dependencia que nosotros hemos instalado. Una vez tenemos la dependencia registrada al inicio del archivo, justamente aquí vamos a decir que el body de la petición va a ser directamente queryString y utilizando la función parse vamos a hacer un parse de event body. Con esto vamos a ser capaces de capturar la información que estamos enviando vía post y aquí simplemente vamos a decir petición para crear usuarios, simplemente esto y en el input vamos a decir hola y aquí vamos a concatenar y vamos a poner body.name, por ejemplo. En lugar de body le vamos a decir que se va a llamar esta variable user, así que vamos a reemplazar, en lugar de body user, estamos accediendo a los datos del usuario o si no, vamos a dejarlo como estaba, body.user, que queda mucho mejor, lo dejamos tal cual y con esto vamos a enviar una variable vía HTTP que se va a llamar user. ¿Con qué lo vamos a hacer? Bueno, en este caso voy a utilizar Postman. Si no lo conoces, es una herramienta que tienes en internet, simplemente busca Postman y esto nos va a permitir hacer peticiones HTTP a cualquier punto. En este caso el punto que nos interesa a nosotros sería la URL que nos dé serverless, lo que pasa es que de momento como no hemos hecho el despliegue, no tenemos ninguna URL, también lo podríamos hacer en local, así que vamos a probar a ver cómo funciona esto en local, serverless offline y esto nos tendría que dar un nuevo endpoint que sería para poder crear usuarios. Aquí tendríamos nuestro endpoint, en este caso para crear un usuario, dev.user, justamente este de aquí, y nos vamos a venir a Postman y vamos a hacer una nueva petición y la petición la vamos a hacer contra esta URL y le vamos a decir que va a ser una petición de tipo post y aquí en el body, utilizando este encabezado, XBBB for Urlencoded, le vamos a decir que queremos enviar esta información con el siguiente formato y aquí vamos a poner simplemente User, Cursos, Desarrollo, Web. Pulsamos en Enviar y fíjate que ya aparece aquí la respuesta, mensaje, petición para crear usuarios y aquí aparece el input Hola, Cursos, Desarrollo, Web, que es la información que nosotros estábamos enviando. Disculpame, he dicho que esto era los encabezados, esta es la forma en la que vamos a enviar los datos, los encabezados los tenemos aquí y simplemente enviamos el usuario tal cual lo hemos configurado para recibir nosotros aquí y aquí simplemente obtenemos a través del body el user y ya tendríamos la respuesta conforme nosotros hemos configurado. Bien, si quisiéramos hacer el despliegue también lo podríamos hacer, simplemente pararíamos Command-C, Control-C, SLS, Deploy, ahora sí que lo tenemos que enviar todo, porque hemos cambiado también la configuración de nuestro archivo serverless YAML y cuando hacemos eso tenemos que hacer el deploy de todo porque ha cambiado todo. Bien, así que si modificamos ese archivo tenemos que hacer el despliegue de todo y si solo es el código de una función concreta, simplemente el código de esa función y con eso lo tendríamos listo. Vamos a esperar a que haga todo el despliegue completo, a que tengamos las URLs y cuando tengamos la URL directamente la vamos a probar con Postman de nuevo, recuerda configurarlo todo correctamente por un encoded, la petición de tipo Post y la URL que nos va a dar en este caso ahora mismo serverless. Aquí tenemos nuestro endpoint, fíjate que es la URL para hacer una petición Post. No cojas esta porque si haces la petición aquí directamente no va a funcionar, tiene que ser la que hace la petición Post, que al final es exactamente lo mismo pero sin el parámetro final. Las URLs siempre son las mismas, bien, así que si volvemos aquí podemos hacer una nueva petición justamente aquí, vamos a decir que va a ser de tipo Post, aquí ponemos la URL, vamos a decir el Body, que vamos a utilizar este formato y vamos a poner aquí el User, vamos a ponerlo ahora en mayúsculas, Cursos, Desarrollo Web y pulsamos en Enviar. Y aquí de nuevo tenemos la respuesta, importante que esto esté en formato Post, si no, no funcionará y ya tenemos aquí la respuesta ahora de Amazon Web Services. Si hiciéramos lo mismo en local ahora mismo y enviamos nos dirá que esta URL no existe porque hemos parado el servidor, así que SLS Offline para que esta URL también funcione y ahora sí, debería funcionar en cualquiera de los casos una vez esté el servidor en pie. Vamos a enviar y ahí lo tenemos. Bien, así que ya sabemos también cómo podemos crear endpoints para peticiones Post al igual que para peticiones Put o de cualquier otro tipo y lo más importante, cómo podemos obtener esta información que estamos enviando desde, en este caso, Postman. Bien, si lo hicieras con otro proyecto simplemente tendrías que trastear un poco para ver cómo puedes enviar y recoger la información pero al final eso es algo que un desarrollador web va aprendiendo y seguramente será muy sencillo para ti. Un saludo.